¿De daño que sería? ¿De fuerza? Si Ok Ahí dijo, mira, dijo mag Te estás llamando, boludo, dijo mag Si, como que te lo imaginás Parece que dice magia, en serio, boludo Mag Te está diciendo Yo me veo la cama como tres veces, boludo No, amigo, yo lo acabo a pedo si se ve la cama Y miro ya estaba acostumbrado Yo también, yo también, pero después Y estaba acostumbrado, pero después No Tenés a ese gato sin comida de hace Una semana, te ponemos Te descubrieron, va No, otro multi-cuenta No sé más, yo poco de ají Cagamos, no va a coger ¿Cuándo sale ese Clash Royale? Jamás Juego de mierda, boludo ¿Cómo te puede gustar este juego? Boludo, es buenísimo Es horrible, boludo Buenísimo, nada Buenísimo ganar Ganar en dólares Es buenísimo No, 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 no Es horrible, pues ¿Por qué me acaba de tirar Preven? ¿Eh? ¿Por qué me dio Preven? Bueno, porque se vino en tiro Ese gato se lo come todo hasta el PC, posiblemente El mío está andando por ahí Ah, el mío está acostado durmiendo Tremendo, tremenda frazada Tiene ahí en el suelo Y se acuesta en el piso Frio, lado Yo le compré una super cama, boludo Y duerme arriba en la caja de cartón Mi vieja le compró juguetitos Y mejor amiga también le regaló cositas Y juega con los pedazos de papel, boludo La coche, su madre, gato, culiao ¿Te tiro el pato? Eh, no Oh, sí, 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 sí Y al turno que viene, 3 PM No sé qué iba a ser así, mira Ahora no me hacen falta las PMs Pero al turno que viene, sí O sea que tira el alfato ahora Sí, sí Lenny lo viaja con su FEA Porque No confío, amigo No te des daño todavía Porque el turno que viene Bueno, vacíate ya Ahora no me siguen, pero Tu PM de mierda Callate la boca Vale, tráeme a Linda No, voy a pegar, boludo Y bueno Tráeme a Linda y mata Voy a hacer una predicción, gente Predicción Disculpen que no lo haya hecho Ganamos el coliseo salvaje Ahí está la predicción, gente Voten Sí o no Ganamos o perdemos Quedan ustedes Gasten drogas Y no alimenta al gato ¿Cómo funciona el pato? Te quita al principio 2 PA Te da PMs Y al otro te lo mismo Ahí casi lo mismo No cambio mucho Ahí te lo pongo, mira Te pongo ahí Te quita 3 PA Te da 2 PMs Después te quita 2 PMs No, no puse No puse No puse La cincro No, se reventó Con el cogozo Con el conejo, boludo Vamos a tener que hacer una cosa Me vas a tener que dejar El conejo Se me cae a pedazos, amigo Yo te pongo una ruleta Tranca, tranca Uy, no, no te pongo nada Ahí vienen solos Vienen solos Vienen solos Bueno Opa Se van a unas incurable Lo malo es que me va a llegar Después me va a coger Pero bueno Anirusha con Conde Es un mimo Es un mimo Y antes ¿A quién las incurables? ¿Al Jopu o al Sacro, amigo? Yo, yo, yo Bueno No, Sacro Sacro Al menos esta vez Si era su sincro La gente no olvida Si es que tiene que estar re roto En celor Surca Y tiene que estar Pero no estamos rotos, amigo Somos nosotros Si nadie me pega en este turno Le puedo explicar un buen daño Al sacro, amigo Yo tengo 11 PM No A mi se me van a ir No creo C200 No los podías usar de mimo Pero si los pones en el mismo objeto 200 Da igual Dame los 3 PM Porque vos llegas No, pero si vos tenés Una banda de PM Si yo te digo PM Es el Lo que echaba No, no, no Si, pero ahora Ahora pierdo los 3 del olfato Ay, hijo de puta Si Aleni Dale, Aleni Y Uno Uno Dos Tres Entonces no te doy los PM Si ¿Te los doy o no? Estoy pensando No, vos tenés que Escuchame Vos tenés que volver Para que yo dé contra Porque si no dé contra Estamos complicados Perfecto Perfecto Papá Y ahora te das un Un crash Y volvés una Y volvés dos Espera Quiero Uh, hermoso Más, más, más Gol, más Podrón menos En galo para volver Uff No, boludo Que no llego Ahí a la contra No Tranca Me quería dar a la contra Volvés Pero no llego En el tiempo Total Ah ¿El Shoku Casi? ¿Qué le pasa? De aquí No Pará No te dejó pesado No te dejó pesado Solo te dejó eso Para los PM O sea que los mimos Pueden ser cualquier objeto Sí Dentro de todo Sí Uff Sí, la puta madre No le puedo dar al Al Lenny Bueno, dale al Shoku Dale contra ahí A Lenny Porque le va a doler ¿Puedes pegarle Un al sacro? Porque creo que Le va a activar el bull Y el locro Gracias Gracias Stoker Stein Por ese follow Bebeto Te agradezco un montón Bienvenido a la familia Ese es el de Juan Carlos09 El YouTuber ¿Cuál? Ojo La pasó mal El muñeco ese Ah, encima Le saqué El 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 Me encanta Este jueguito Amigo ¿Cómo estás? Stoker Todo bien Papi ¿Vos cómo estás? Todo tranqui Tengo menos sabroso Capaz nomás Comela sabrosa O sea Comela sabrosa Se tendría que traducir Teóricamente No, me pegó Si no me pegaba La ciudad verga Voy para Lenny ¿Eh? Iba por Lenny Sí, voy por Lenny Amigo Ese surca Ese yo pude Tener Pero visualiza daño Porque debe tener No, no tiene No tiene 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 muchas redes Igual Bueno El Lenny también Tiene 41% ¿Se hechizó? ¿Vale? No Es el mismo Amigo ¿Qué me haces Yopuka Con cadenas? ¿Cuál? Ah Eh Ankama Básicamente Che Ojo eh Ojo Ojo eh Ay Culeado Revisa el canal Y verá los Esto creo que ese Parece a Timmy Sterks Solo hay un tóxico En la vida Pa Va a pegarme ahí Boom Fracture Pero ¿Por qué? Anillo Uy Pegá rico Ah La escudo Kagon Kagon Susun Kagon ¿Este es un derrame? ¿Cómo estás bebeto? ¿Todo bien? OJ Si matas ganamos Si matas ganamos Ah Sin copiar No Dale un crítico de 2000 Como hizo el sacro amigo De 1600 OPA No 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 Amigo No Encima El GC máximo Era 1700 Se moría No ¿Qué onda Frutti? ¿Cómo estás? Amigo Igual Pará Mirá Igual Mirá como me dejaba Mirá 3300 1 2 Pero la mataba Si Amigo ¿Qué onda? Frutti 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 ¿Cómo estás? Frutti ¿Todo bien? Gracias por pasarte Como siempre Frutti De tomarte tu tiempito ¿Cómo va eso? ¿Qué? A ver cuando podamos compartir Un ¿Qué? Cuando podamos compartir Un directo con ¿Un directo con qué? Un directo con Frutti Que la quiero conocer Sordo Y cuando se pueda Pa Cuando se pueda No sé cuándo Cuando podrá venir Para hacer un ¡Epa! 1006 Y muerto A ver para ese besito Esta pelea Ah bueno Ah bueno Me sirve Las velocidades No Acabo No mi mapa de mierda Tengo miedo Pues primero Bueno A ver si Esta vez me la manqueo Me sirve Pues primero Tengo miedo Pues primero Una bomba amigo Viene ahí 10 de 10 Me sirve Me dijeron que es muy bueno Y Muy bomba Muy bomba Vení acá Vení ahí Ahí tiene que Mirá Cris tiene que venir acá El Cristofar Primero dejame de Cristofar No mejor no Exacto Cambiare Cris Cámbiame Cámbiame Movete gordo Vale me voy el culo ¿Por qué no usan el cambio? De relato Callate la boca Vos no estás cambiando ¿Te tengo mi maleta? No Me ha ponido origami Que repito No sé para qué sirve Pero ahí está Bueno Voy a estar aquí Volví Milanesia estaba llamando a Raúl Para pelear con el Michi Blanco Con Gris Así que lo entré No Está en ceras otra vez No mire esa apariencia Mire esa apariencia 50 No 50 es poco Solo el sombrero Ya está llamando al Raúl El gato del Nico También está con modo Raúl Casi Raúl El mío está durmiendo ¿De qué va el Iper? No te atacó ¿no? El Michi Frutti Creo que es suerte Uy va a pasar el turno Va a pasar el turno No 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 De suerte mira No va de suerte Me va a sacar suerte ¿Tenés incurales? Dale incurales de una cena Bueno Hola A la mierda Sale basura Ponete acá a Gris No boludo Ahí para el Para el Para el Telefrag Estuve de miedo No no le puse el arnés Así que no me atacó Pero alto miedo Es que re traicioné al bicho No sé que le está pasando últimamente No lo va a decir No 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 Comanlo eh Comanlo Sí sí obviamente Terminata Para el Para el Para el Para el Telefrag De bien curables Ojo el sacro Le tiro el pato Y le cago PA XB No sé si sigue Pero bueno Soy igual O me tiro full daño Mejor rechata Sí mejor daño Pégale full hermano Pégale full Voy a dar daño Le voy a dar contragolpe El papel este Eso no Como que el papel hijo Pégale hijo de puta Sácalo Así te pega a ti Te mata a ti Y a mí no 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 Ahí Pégale Pégale Más incurable voy a dar Lo vamos a llenar de incurales También Lo vamos a hacer verga Eso 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 ¿Cuánto tiene? 52 No boludo Tiene 52% Dice acá No pero no No igual llega a 50 Llega a 40 nomás ¿no? No creo que 50 50 Yo escuché que llega a 40 No llega No llega Si le das a Kri Pero no No pasa nada No pero te voy a gastar dos pedaz Que era lo que no quería No se no va a dar Sackri No va a dar Sackri Y bueno ¿No me di que vais con TP? Ah no no te pago No te pago No 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 le dio Sackri Voy a dar Voy a dar Voy a dar contra Me sirve Las singulares que tiene Me va a pasar mal Cometelo Cometelo Y plácalo No voy a empezar ¿Qué sé? Juvenardo Uf Uy 2500 Me sirve 2500 Me sirve Por hacerse el picante Boludo La estás pasando re mal Me sirven Las bandas de animaciones En touch Y Están lindas Pero Laguean mucho amigo No te las recomiendo ¿Cuánto duraba el drenaje elemental? Dos turnos No me jodas Sí, sí Dos turnos Humilde Dos turnos Miren Me voy a seguir haciendo focus La pedazo de basura Míralo Al menos tenés coso Boludo Uff ¿Y por qué se pega tan poco? ¿Por qué se pega tan poco? Pega boludo Pega una banda amigo Tiene cotugur encima Tiene cotugur la pedazo de basura No Nos va a quitar PA boludo Lenny Choto este ¿Tenés tima bot? Sí Alejala Lenny Alejala Lenny Dale tima bot y alejalo Andá Tiralo a la molécula Así nos quita PA Bueno Me gusta De último lento Ya No se le iba a poner Y ponete acá Y ponete una bomba acá Para que el sacro cambie, ¿no? No, para que El sacro gaste PA ¿Y alejo al sacro igual? También a los dos Sí, a los dos 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 No le pegaron, ¿no? Puede ser Le voy a pedirme al sacro Si no lo matáis ahora Se va No, es que tiene Ah, no tiene mucha vida igual Hermano, tenés que comerlo, ¿eh? Y eso Uh, y saca PA Le voy a quitar PA No me llega No me llega La silencia Buen ardo Me gusta ¿Viste? Qué buena idea Qué bueno que se me ocurrió El timo bote, hermano Sí, sí, sí Se te ocurrió No, me desactivó todo el bull Esa puta madre Qué va, hermano Mátalo Cómelos, ¿eh? Si tienes que gastar Todos los PA Y no darme suerte Me sirve, ¿eh? Y probamos No, ya te placó Ya te placó No, no, da igual ¿Cómo se le activó a Marfil? Cuatro ¿Qué arma lleváis? En cuatro Uy, ¿quién está en cuatro? O bucheroico No, que son dos daños, ¿eh? Tenés que matarlo ahora ¿Pero tico? Sí, vamos Perfecto Quédate, quédate, quédate Por picante, hijo de puta Por picante Eh, veamos Veamos si el timador no muere Creo que va a morir igual Me muero Sí, estás muerto Uy Me muero Me muero ¿Opa? No, no, se lo es que sé Uy, se lo es que sé Cinco PA No, estás muerto Está bien, está bien Uno por uno no me sirve Uy, ¿qué queda, hermano? Todavía tiene tres PA, el hijo de puta ¿No puede ir alejando al Chelor? ¿Le damos a Lenny? ¿Le damos a Lenny? ¿O qué? Eh... Es que Lenny va a sacar PA, ¿eh? Sí, si podés alejar a Lenny Para que no nos quite PA No, pero Lenny va a llegar igual Lenny va a llegar igual No, pero si lo dejas por acá Le gasta un montón de turno al Lenny Hasta llegar Ya, pero llega igual, hermano Eso sí, obvio, pero bueno Listo Matame la espada, miren Es que tenés que darle a Lenny Tenés que darle a Lenny Pero tenés que liberar igual Ahí le saca a PA a los dos, ¿eh? Puede ser Sí, me ha quitado a PA a los dos Oye, fue un cola a Lenny, ¿eh? Sirve para... Para tryhardear Mira, va con edicente La pedazo de basura ¿Qué se cree? Ah, el turno era El turno era pegarle a Lenny Ah, no va de Inter Con los escudos que tiene No, va de Inter, retíramo Ahí tenés una frangal en mí, por lo menos Sí, sí, eso estaba viendo Bueno, tanto PA no sacó, ¿eh? Ahora es cuando te saca a 3 No tiene, no tiene más para atrás Uy, pega rico, ¿eh? ¿A quién le vas a meter impurable? A Lenny, hermano A Lenny, a Lenny Voy a dar doble 100 Aunque igual, aunque Aunque pudríe... Mira, hay una idea No Sí, no No, voy a hacer esto Meterle en curar los dos ¿Por qué? Porque el Sacro después le va a dar Sacri Y el Sacro ya va a tener Incu Y pegarle a Lenny Y darle en curarle al Sacro también El Sacro ya cambió, ¿no? Sí Sí Me va a llegar a mí, ¿no? Sí No me jodas que el gatito te cuesta 2 PA 3 Ah Ya decía, yo te cuesta 2 PA Me voy a la mierda Cura al que... Eso, menos mal que curaste al que le pega hacha a los... A los aliados, sí, sí Ah, lo que puedo hacer es tirar ahora sí a Lenny Te va a dejar pesado, ¿eh? No, no Va a pegarle full Sí, te va a tirar... Uf, amigo Todavía tiene 8 PA Todavía tiene 8 PA Uy, hermano, lo que pega Estás muerto Uy, hermano, lo que pega Amigo Uy, hermano, lo que pega Al cabo que ni quería ganar esta pelea ¿Por qué tiene que esperar al MAC? Ah, porque le sacan Ya Hermano, ¿por qué no hay con regreso? Es easy Vamos a ver Gracias por ese follow Juancito Estime el CIS Si hace falta pilas Oh, linda Te voy a tener... No Encima te quedaste ahí Sí, no tenía donde ir, boludo Ey, el sacro se muere rápido Pero el MAC ya está muerto No lo sé No se salvan Ni de onda ¿Qué carajo, amigo? ¿Cómo pega tanto ese sacro de mierda? Qué juego choto este Yo creo que era mejor pegarle al sacro, eh Dándole incurable se moría rápido No, porque más incurable más pegan No es peor eso O sea, es un arma de doble estilo ¿Pegan igual o pegan igual, amigo? Una verga Te puedo llegar a curar, pero... Tráete, steamer, basura Suerte de comprar, boludo No tengo contragolpes No tiene No tiene Ah, nada Lo sigue Tráete, steamer, basura O sea, puedo hacer... ¿Tengo nada? ¿O no tení? Eh, force Eh Puede ser Te pega, pero... Te mata sobraísimo Bueno, ya no Ay, me tuve que haber movido bien la puta madre La cabez Bueno, pero igual, o sea... Yo creo que tienen que darle full al sacro ahora, eh Bueno, tiene silencio de nuevo Tiene palabra de silencio otra vez Cosa molesta, la puta madre ¿Al sacro, entonces? El sacro tiene que haber hecho focus de antes, hermano Ya estaría muerto Con la incu Opa, cambió de objetivo Lo que pega, hermano Lo que pega el muñeco mío ¿Le dieron potencia? Sí No No, peor No Ojo, se le va a vitalidad en cuanto Se le va a vitalidad como en Jopu, hermano No, se le va a vitalidad en un turno Ojo, pierde vida ¿Opa? ¿Opa? Ay, se dio... Se dio... Se dio collar de espina ¿Qué le voy a pegar si hace? Bueno, perdón, nadie cuerpo Nadie pega cuerpo a cuerpo Nico, lo podés hacer, verga Sí, pero... Ya, brotar la cama Se le va a vida Eh... Ah, bueno, he tenido ahí un... Ojo Tengo miedo Un rechazo Tiene cuatro pedazos Como cinco golpes Yo lo mismo estaba mirando El anime me puede matar ¿Lo va a hacer? No te... Sí te llega Sí me llega, pero no Creo que no me mata No, le va a dar previo en la rata Ahí está Palabra de silencio a los dos No, te va a pegar varita Lo que pega la basura 3 PA, eh Ya no llega, creo Uy, ahora si no matas Tiene doble daño Bueno, casi doble daño Tiene doble daño No, no, no Ah, tenés el faro Tengo el faro ¿Tienes algún truco de suerte? Tengo de fuerza El truco ¿Por qué no te das solo? Ah, no, no es truco Tengo lo que más podáis No, no No, no, no es un truco Anda, anda pegando y mirando No Todo, nada, no tenés No se muere ni de onda Joder, puta, como aguanta, boludo Sí Ya está, ya me mató Sácale el Estaba un muerto, boludo Era, aunque me tiré contragolpe Me mataba el sacro Te mete un daga Estás muerto Después me cambia por el Lenny Y me mata amigo Camina mismo 15 PA tiene O sea Me gasté Creo que te matan a un dagazo, eh Sí Uy, amigo Hizo que lo tiene ni dominio, eh Eso le fue hasta el dominio Imagínate con las dagas agrícolas, eh Las dagas agrícolas Estaba re rota esa mierda, boludo Me mata Bueno, este día para todo ¿Cómo pegan, boludo? Es impresionante Impresionante ¡Gracias!